Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, and you really wanna show it If you're happy and you know it, clap your hands Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír